Hace algunos años, Narcedalia Lozano se hizo la siguiente pregunta. ¿Por qué razón yo no participo en pleitos, en chismes, consumo alcohol o droga en exceso? Narcedalia se dio cuenta que ella había accedido a vicios positivos desde muy temprana edad. A Narcedalia le encantaba la música, tocaba flauta, guitarra y le gustaba mucho cantar. Ella se dio cuenta, cuando estaba estudiando su carrera, que la música llenaba su vida. Y entonces se propuso algo muy sencillo, pero muy significativo. Acudió a la gran familia, un orfanato muy grande que está en la ciudad de Monterrey, y se propuso de voluntaria. Quería enseñarles a los niños el fascinante mundo de la música. Le dieron permiso y todos los días iba a darles clases a los niños. Solfeo, canto o a tocar un instrumento. Encontró en esos niños mucho talento. Llegó un día a la oficina y me preguntó, ingeniero, me gustaría hacer un gran concierto con estos niños. Se pactó una fecha y teníamos todo decidido para hacer un gran concierto de los niños de la gran familia en el TEC de Monterrey. Los niños estaban muy emocionados. Iban a hacer un concierto. Llamó significativamente la atención, especialmente de los niños. Ponían más énfasis en aprender más música porque iban a dar un concierto. El concierto llegó y así nació la fundación La Paz Comienza con los Niños. Fíjate qué título tan conmovedor. Narcedalia se dio cuenta que si apoyamos a los niños a acceder a cosas positivas desde temprana edad, no existen pleitos y no hay bullying y no hay vicios negativos que invadan su vida. La Paz Comienza con los Niños ya llegó a tener más de 3.000 voluntarios. Ha impactado a más de 2.000 escuelas. Ha invadido la ciudad de Monterrey de forma positiva. Ya existe inclusive una escuela a formar de cultura y artes en la ciudad gracias a esta fundación. Narcedalia hace unos días estuvo defendiendo su tesis doctoral en la prestigiada Universidad de McGill en Canadá. Su tesis es aproximaciones para acceder a La Paz a través de la enseñanza de la música en los niños. Esto nos demuestra que si tenemos un sueño y nos ponemos a trabajar en él, podemos impactar positivamente la vida de los demás. Va un abrazo Narcedalia. Éxito en tu tesis y en la fundación La Paz Comienza con los Niños. Sé que muchas escuelas de México están trabajando con tu programa. Muchas felicidades. Haz lo tuyo. Hazlo bien.